Bueno, continuamos analizando las designaciones de los 24 ministros del próximo gabinete del presidente Gabriel Boric junto al presidente del Partido Socialista, el senador Álvaro Elizalde. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. ¿Cómo está usted? Muy bien, senador. Analizando todos los nombres, haciendo aquí todos los cruces y también escuchando distintas voces que han salido reaccionando luego de las nominaciones de este gabinete. Y le quería preguntar por las declaraciones del convencional Hugo Gutiérrez, quien dijo que veía que había partidos que habían ganado mientras habían perdido. No sabía, dijo que se podía ganar perdiendo. Y tampoco sabía, dijo que había acuerdos compartidos de la ex concertación. ¿Qué le parecen estas declaraciones? No voy a comentar nada al respecto. Creo que hoy día fue un día bueno para el país. El presidente Gabriel Boric anunció un gabinete de muy buen nivel. Un gabinete que está conformado por destacadas mujeres y hombres, que todos tienen expertise, experiencia, habilidades, conocimientos para desempeñarse muy bien en sus carteras, que mezcla juventud también con experiencia, a un contraproducto de edad de más bajo, lo que me parece una señal positiva, que implica renovación de liderazgo, que es diverso como es, diversos chiles, insisto, más mujeres que hombres, hay derechos de regiones, no solo de Santiago. Un contraste con el gabinete de Sebastián Piñera. Así que creo que es una muy buena señal para lo que viene por delante. Y es, yo diría, una señal también respecto al compromiso con los cambios que Chile demanda y que deben ser impulsados por el político gobierno. Ahora, senador, hay dos personas del Partido Socialista que van a integrar el gabinete, que son Maya Fernández, que llega al Ministerio de Defensa, Carlos Montes, el senador, que llega al Ministerio de Vivienda, y, bueno, la figura tal vez que se llevó todas las miradas, Mario Marcel, que, bueno, no es hoy militante, pero ha sido militante histórico del Partido Socialista. ¿Cuál va a ser la contribución y la mirada socialista en este gabinete? Que para muchos también era una señal de tranquilidad. ¿Cómo ve usted estas figuras y el aporte que va a hacer el Partido Socialista, siendo un partido que no pertenece a la coalición de gobierno, pero que integra el gabinete? Bueno, todos ellos yo creo que lo van a hacer de muy buena forma. Carlos Montes tiene una dilatada trayectoria, diputado, presidente de la Cámara, senador, presidente del Senado. Ha tenido dos pasiones desde el punto de vista de las políticas públicas en su vida, educación y vivienda. Y, por cierto, creo que va a ser una contribución en el ámbito de la vivienda cuando se requieren cambios sustantivos en el diseño de las políticas habitacionales de nuestro país. Así que creo que hay un gran aporte. Maya Fernández, diputada, también presidenta de la Cámara de Diputadas, muy respetada en nuestro mundo. Creo que además tiene un simbolismo muy importante que sea ministra de Defensa. Creo que lo va a hacer muy bien también. Mario Marcelo, destacadísimo economista. Reconocido transversalmente que no solo reconoció en Chile, sino que fuera de Chile. Que cada vez que se le ha pedido que asume la responsabilidad lo ha hecho muy bien. Y que combina yo diría dos factores muy relevantes. Por una parte, su conocimiento respecto de la importancia de la economía en general. Cómo se generan condiciones para un crecimiento sostenido. Y al mismo tiempo, cómo a través de políticas públicas se mejora la calidad de vida de las personas. Y, por tanto, creo que es, sin duda, una gran contribución. Y agrego también el de la canciller, Antonio Rejola, que fue presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una mujer comprometida con los derechos humanos, destacadísima profesional, que creo que también va a prestigiar el nombre de Chile en el exterior. Así que creo que son muy buenos nombres, pero en el marco de un gabinete que es de muy buen nivel. Porque si uno ve las distintas carteras que se van a desempeñar en ellas, sin duda, son todos una contribución. Así que, en ese sentido, nosotros valoramos el anuncio que hizo el presidente Boric. Pero, claro, ahí da dos ministros que son militantes y dos ministros que, si bien no son militantes, son independientes, pero ligados al mundo socialista. ¿Cuál va a ser también la contribución del Partido Socialista, que no va a estar en el gabinete, pero sí va a tener una presencia política? Y entiendo que usted así lo ha conversado con el presidente electo, Gabriel Boric, donde ustedes sí van a tener esta participación de coordinación política. ¿En qué va a consistir? ¿Y se está formando una nueva coalición, usted diría? Primero, nosotros señalamos desde el primer día que íbamos a apoyar a Gabriel Boric, a su gobierno, con o sin un nombramiento en el gabinete, por una convicción. Nosotros no estábamos pidiendo ser incorporados a los cargos de gobierno. Porque primero compartimos su programa, en segundo lugar, porque nos parece que si al gobierno le va bien, le va a ir bien a Chile. Entonces, creemos que para impulsar los cambios a los cuales se ha comprometido Gabriel Boric hay que construir mayoría. Y nosotros tenemos, obviamente, vocación de cambio. Eso es lo primero. Lo segundo, señalamos que si lo incorporaba, solo pedíamos que nuestra voz fuera escuchada, considerada y respetada, al igual que la de los demás integrantes del equipo de gobierno. Y, obviamente, eso va a ser así, de acuerdo a lo que ha señalado el presidente electo. Y, en tercer lugar, que nuestros aliados también fueran incorporados, porque eso permite asegurar ciertas bases de apoyo a nivel parlamentario, que es muy relevante para las transformaciones que requieren de cambios legales y que van a ser conocidas por el Congreso Nacional. Así que, en ese sentido, nosotros esperamos en nuestra contribución. Insisto, los nombres que han sido convocados por el presidente Gabriel Boric son de primer nivel. De todas las fuerzas políticas que lo apoyan, también un número significativo de independientes. Lo importante es que al gobierno le vaya bien y nosotros vamos a colaborar lealmente para que al gobierno le vaya bien. Ahora, senador, lo que yo le preguntaba, aquí hay dos coaliciones políticas que están en un mismo gabinete. Una es la coalición política a pro dignidad del presidente, pero también están estas otras fuerzas, Partido Socialista, Partido Liberal, PPD y el Partido Radical, que no siendo parte del gobierno, están dentro del gabinete. ¿Lo podemos ver como el futuro de una gran y nueva coalición de izquierda? Primero, hay que distinguir entre coaliciones electorales y coaliciones de gobierno. Efectivamente, las coaliciones electorales se expresan en las elecciones. Lo que ha hecho el presidente Gabriel Boric es ampliar la base de apoyo social y político en su gobierno. Nosotros hemos sido convocados, vamos a colaborar lealmente. Las coaliciones electorales tendrán que debatirse cuando se enfrenten las próximas elecciones. Pero no cabe duda que cuando se genera una dinámica del trabajo conjunto, más aún cuando se comparte valor y principio, eso el día de mañana puede generar una alianza más amplia. Tal como nosotros lo venimos planteando desde hace ya varios años. No se olvide que desde el año 2018, antes que sumiera siquiera el gobierno de Sebastián Piñera, nosotros planteamos una amplia unidad de las fuerzas democráticas para unidos enfrentar los distintos eventos electorales. Eso no fue posible porque hubo quienes estuvieron en una crisis distinta. Bueno, veremos si hay condiciones en el futuro para que así sea. El participar en un gobierno, el colaborar lealmente con un gobierno, sientan las bases para que obviamente se pueda trabajar en esa perspectiva. Pero esto no hay que adelantarlo porque cada cosa tiene que hacerse a su tiempo. Por el momento lo que estamos haciendo es apoyar lealmente el gobierno de Gabriel Boric. Claro, y dentro de esas condiciones, por ejemplo, que no esté la democracia cristiana dentro de este grupo que está conformando el gabinete, ¿pudiera ser un elemento que ayudara a una coordinación mejor para generar esta alianza que usted dice que podría concretarse en un futuro? Bueno, la democracia cristiana está viviendo su propio proceso interno. Tienen una convocatoria para la renovación de su directiva. Ha habido dirigentes de la democracia cristiana que han señalado que ellos deben ser un partido de oposición. Carmen Frey ha expresado una postura distinta. En fin, siempre Carmen Frey tiene una actitud unitaria admirable. Esa es toda su trayectoria. Pero ha habido senadores, también diputados de la democracia cristiana que han planteado que ellos tienen que ser de oposición. Así que bueno, ellos tienen su propia definición, que nosotros no compartimos, pero obviamente respetamos porque es un partido que opera con autonomía. Nosotros, por el contrario, dijimos que aun cuando se nos incorporara al gabinete no íbamos a ser un partido de oposición y nuestras bancadas se iban a respaldar lealmente al gobierno del presidente Boric. Hemos sido incorporados al gabinete. Bueno, por cierto, mantenemos nuestro compromiso de apoyo al gobierno porque nos parece que esto es fundamental para el futuro de Chile. Ahora le pregunto, como senador Elizalde, ¿usted cree que durante la próxima semana se pueda despejar el tema de los presos de la revuelta social? ¿Que pudiera ser tal vez el primer tema complejo que debe enfrentar el presidente electo si eso no ocurre la próxima semana? Bueno, este es un tema que está radicado en la Comisión de Constitución que ha estado haciendo un trabajo bien importante. Yo no he estado en el detalle porque no soy integrante de esa comisión. Sí me parece que es necesario dar una señal respecto de cómo se va a resolver este tema con relativa celeridad para que haya una certeza en esta materia. Bueno, y espero que esta iniciativa se tramite con celeridad. Hay una serie de indicaciones que fueron propuestas para perfeccionar al proyecto. Tendrán que votarse en su mérito. Y, por cierto, esperamos que esta iniciativa avance en su tramitación en el Senado primero y después en la Cámara de Diputados. Y finalmente, ¿qué le parece el cambio de tono que ha habido desde el triunfo del presidente electo respecto al ambiente que había anterior? Porque hubo un cambio que fue bien notorio y radical. ¿A qué lo atribuye y qué le parece? Yo creo que Gabriel Boric representa, por un lado, una voluntad de avanzar, una decisión de avanzar en cambios profundos que no pueden seguir siendo postergados, pero al mismo tiempo es un liderazgo muy reflexivo, que escucha, que considera distintos puntos de vista y que, bueno, sobre esa base finalmente resuelve. Y creo que es una muy buena señal la que da hoy día. Él decidió ampliar la base de apoyo de su gobierno. Eso, insisto, le da más apoyo parlamentario al gobierno y eso guiabiliza de mejor forma las reformas que debe impulsar este gobierno. Por cierto, que no es suficiente, dado que los sectores conservadores quedaron con una muy buena representación en ambas cámaras del Congreso Nacional. Pero, bueno, al menos con esta base de apoyo se hace más fácil el diálogo con el objeto de generar mayorías que permitan que estos cambios legales se hagan realidad. Particularmente, bueno, en una primera etapa la reforma tributaria y, posteriormente, lo que va a ser la implementación de la nueva Constitución con múltiples reformas legales. Porque la Constitución es la norma fundamental, pero esto tiene que traducirse después en otras normas específicas de rango legal. Así que, bueno, creo que, insisto, lo que hoy día anunció el presidente Gabriel Boric fue una muy buena señal. Nosotros valoramos su decisión y reiteramos nuestro compromiso con el éxito del próximo gobierno. Muy bien. Senador Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, muchísimas gracias por conversar hasta ahora con CNN Chile. Gracias.